Vale Y esto también es lo malo De Hacerlo desde La Playstation Si se corta, se corta Si se corta Vale Eh... Round 2 Fight Vale Por qué lado de la Aquí No coño Que estaba mirando una cosa en el ordenador Vale Perfecto No te voy a engañar No sé si es por aquí Pero... Vale, ya he abierto esta puerta Estas hamburguesas Están un poco pochas ya No quiero dormir Todavía Porque la he liado muy parda He matado mucha peña Y probablemente Si me voy a... Dormir Básicamente Se joda todo Hola, buenas Hola Hola Joder Esto es Braille Necesito a alguien que puede leer esto ¿Cuál es para la ceguera? Uuuuuh Viene buscando Respuestas Y salí encontrando Más preguntas A ver Voy a... Un, кстати, No No Pedro Y Si Lil Un 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 De Un Un Gracias. Gracias. Hmm. Vale, aquí. Ok, ya hay pocas. Si quieres descubrir el siguiente mensaje, piensa en la verde hierba y en los altos árboles en domingos soleados. O sea, tiene que estar aquí dentro, si así. Sí, pero claro. ¿En qué parte, tío? Que esto pequeño pequeño no es. ¿Aquí? Vale. Vale. No entiendo. No entiendo. Ah. Bueno, ¿escondiste? Sí. Vale. Vale. De hecho, también voy a empezar a subir el otro. Ok. Vale. 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 ¿Eh? Putas ratas, tío. Ya me dan hasta pena. No, no, pero ya me he perdido totalmente, ¿sabes? O sea... ¿Tú por ahora me das igual? Pues me estoy replanteando el buscar dónde cojones está el testamento este, tío. Vale. 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 A ver 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 a A ver A ver a A ver a una A ver a ver A ver a 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 ver A ver A ver a A ver a ver a A ver a a ver a a A ver a A ver a own ¿Esto qué es? Vale Sigo sin tener esto ¡Me faltan dos! 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 Esta puerta de aquí en teoría está cerrada. Si, 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 no. Es esto lo que está buscando, de hecho. Pero hay que entrar desde aquí. ¿Ves? Ahora, nivel 22. Y yo soy nivel 26. Hago... ¡PA! 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 Hola Muchas gracias por la bota Me ha gustado el servicio No me voy a engañar ¿Está muerto? Muere Eddie Muere Vale Hola ¿Dónde está el inventario? ¡Eh! ¡Lobooo! ¡Hola! ¿Qué tal, tío? ¿Cómo estás? Por cierto, si no tengo puesto la cama ahora mismo es porque el PC ha hecho la morisión Así que ahora vuelvo a ser como vosotros, vuelvo a hacer directo desde la Play Sí, eso es lo que estuve diciendo yo De hacer, ¿sabes? De hecho, luego después, más tarde, sobre las cinco y pico, cortaré directo y os pondré en auto Quien empiece directo antes, pues tendrá el mío Oh, no me deja quitar eso Bueno, qué pena Ok Vale, eso sí que no me lo esperaba Vale Vale Vale, uno muerto Vale Uno muerto ¡Ping! Oh, mierda ¡Ping! Esto hace más teleport que... Que otra cosa, por favor Para Gracias Ahora haga la... Moris... He dicho que haga la morisión He visto menos comandazos En el Call of Duty Mother Warfare Pero el original No el de 2019 Bueno Ok Un foco de infección menos ¿Te imaginas que los focos de infección A día de hoy fuesen así? Cuidado ¿Cómo te puedo hostear? Mira Vete ¿Qué? ¡Hijoputa! Vale Vete a... A configuración ¿Vale? Es que hay una forma de hacerlo automáticamente Por eso digo Vale Si quieres Pon el directo en... En móvil O en cualquier sitio Y te puedo ir explicando Mientras tanto Rollo... Videotutorial Pero sin vídeo Jeje Vale Vale Eh... Rolene que... Espérate que soy un poco subnormal Me he ido Eh... Pero todavía no me tenía que ir Coño He vuelto en el mismo sitio Bueno vale Me parece bien Eh... En configuración de canal Y todo eso Vale Por abajo del todo Te pone en plan Hacer automáticamente Hosteo O algo así ¿Sabes? O canales Que... De no sé qué Automático De hosteo automático O cosas así ¿Sabes? ¿Qué hace mucho que no entráis? Yo también los tengo que poner ahí De hecho Aquí estás Querido Gracias por el maravilloso perfume Y el abrigo de piel Estoy impaciente Por sentir tus manos En la... En mi piel erizada Pues solo tú Mi héroe Sabes cómo hacerme sentir Deseada Por favor Ven pronto Me muero por volver a sentir Mis tímidos pechos Contra tu cuerpo Mi amor Mi todo Como alguien está escuchando esto Frente a sus padres Se tiene que estar cagando De mi puta madre Vuelve conmigo Y te prometo Esa noche De pasión eterna Y desenfrenada En estos momentos No llevo nada puesto Solo tus últimos regalos Oh Sí Eso es con puntos Intensivos Oh Sí Mi cuerpo arde Solo con tu pensamiento Qué ganas tengo De poder compartir Este deseo Indomable En configuración Desde tu canal No, no, no No es desde mi canal Es configuración De tu canal Coño Con la Fletcher Doris Fletcher Parece que es el El link missing Aquí No es solo Coincidencia Debería ir a La escuela de actividad Ok Vale No Para qué Vale Joputa 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 Sí Pues toma Tú tienes un bastón Pero yo tengo una escopeta Vale Uy Este juego Me da una Una cosa Tío Porque Cada vez que se te congela Un poco Me da cosa De que se haya parado El directo También Porque No sé Tiene manía Este juego De decir Me voy a morir Aunque te han dicho Que la escopeta Este Corta distancia Porque claro Yo cuando hago directo Desde el PC Pues bueno A ver Oh no Se ha pillado Da igual Estás en configuración Vale Si no me equivoco En configuración En plan de Lo que es tu canal Y tus mierdas Vale En un sitio De esos Aparece en plan No sé qué Automático Y me cago En la puta Fletcher A ver ¿Por dónde ¿Por dónde se puede pasar? ¿Y tú De dónde coño Sales? Que no Que no Ni Dios Ni tu puta madre No te rayos Tu Dios Te puede salvar A lo mejor De que no te muerdas Pero no De esta sierra Lo he dicho Lo he dicho Bueno Bueno Voy a reunir Jaresto Otra vez No te rayos 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 Gracias.